Fíjense, no hay forma, lo hemos dicho desde el primer día, de complacer a todo el mundo. Eso es imposible, pero sí nosotros estamos seguros de que ustedes hacen un levantamiento, podemos hacer un censo, podemos hacer una encuesta en la sociedad, y les aseguramos a ustedes que más del 90% está de acuerdo con lo que se hizo, y más del 90% de la sociedad confió en el proceso, y a más del 90% de la sociedad nosotros les demostramos cómo se hace, se lleva a cabo un proceso claro, transparente, puro, en las condiciones que nosotros hicimos. ¿Y cómo puedo decir que nosotros perdimos el tiempo? Si los 30 que fueron colocados en las telas, fueron los 30 calificados con las mejores calificaciones, del trabajo, fruto del trabajo que hicimos nosotros como comisión. Nosotros tenemos la gran satisfacción de que por primera vez, por primera vez, en la historia republicana, se lleva a cabo un proceso de esa magnitud, con ese nivel de transparencia y con ese nivel de confianza que le agradecemos a la sociedad dominicana en sentido general, el apoyo que nos brindó y la confianza depositada de nosotros, y nosotros hoy le podemos decir al país que le hemos dado una junta central electoral donde para la escogencia de la misma no hubo injerencia de ningún partido político ni ningún sector de la sociedad en específico. ¿Cuáles fueron los elementos que ponderó la comisión para no escoger a Eddie Olivares, ni siquiera en una de las ternas, en uno de los nombres, que no tenía Eddie, que no podía figurar en ese estado? Muy sencillo, se lo puedo explicar bien fácil, con la responsabilidad que nos caracteriza. Yo soy un hombre institucionalista y yo pertenece a una institución que se llama Partido Revolucionario Moderno. La Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno determinó que Eddie Olivares no debería ser miembro de la Junta por la vinculación política con el partido. Eso fue una determinación de la Comisión Ejecutiva del partido, y yo tengo que respetar eso. Ahora, yo no le podría prohibir de que participara en lo que es su ponencia, lo que es su participación, porque eso está contemplado y está establecido la Constitución de la República de la ley 1519, pero ya con un mandato de la Comisión Ejecutiva del partido, y nosotros, sabiendo de la capacidad que tiene el compañero Eddie Olivares, que no es segundo de nadie en términos electorales, en términos de registro civil y de sedulación, en este país Eddie Olivares no es segundo de nadie, era un irrespeto de nosotros colocar a Eddie Olivares en una ternas, no sabíamos que no se iba a ser elegido. Y nosotros, por respecto a su capacidad, a su trabajo, a su entrega, a su dedicación, nosotros decidimos mejor dejarlo excluido, ya que no había forma de que él fuera escogido, porque fue una decisión de la Comisión Ejecutiva del partido revolucionario moderno.